Miren este río, nos estamos bañando en sus aguas, en sus rápidos. Miren esto, es desde el testigo de que estoy diciendo la verdad, todo el mundo es nudito, todo el mundo con su traje de baño. Y aquí tenemos unas amigas de Irlanda. ¡Hola! ¡Hola! ¿Te gusta Venezuela? ¡Me encanta Venezuela! ¿Te gusta Canaan? ¡No! ¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y miren señores, la gran sorpresa, cuando ustedes se están bañando en este río, vean lo que tienen al frente. Nada más y nada menos que el Tepuy Amaruay. Uno de los macizos que conforman los testigos, los Tepuy testigos de toda esta maravilla que ha creado Dios para nosotros y en nuestro país. O sea, qué lujo bañarse, recibir un masaje relajante, sabroso de estas aguas. O sea, qué maravilla, qué mantequilla. Y tener al frente nada más y nada menos que el Tepuy, el Tepuy Amaruay. ¡Qué belleza! Los invito desde Clase Turista a que pasen con nosotros y reciban las energías de la naturaleza. Solo aquí en Venezuela, en el Estado Bolívar. Y con Clase Turista y a Canaan Tours.